Centro Democrático sale en defensa de Uribe Vélez y manda fuerte recado a Pedro. Respete las decisiones de la justicia. Este miércoles 13 de noviembre un juez tomó la decisión de absorber a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por la conformación y pumentación del grupo armado ilegal conocido como los 12 apóstoles. La decisión del juzgado primero especializado de Antioquia no pasó desapercibida para el presidente Gustavo Petro, quien reaccionó a esta determinación de la justicia a través de su cuenta personal de X. El jefe de estado lanzó un duro mensaje, que por muchas personas fue tomado como desafiante ante las decisiones judiciales. La impunidad no nos lleva sino a más violencia, fue el mensaje que posteó el mandatario tras conocerse la decisión de absorber a Uribe Vélez. Este mensaje de Petro se dio tan solo unos minutos después de que el juzgado primero especializado de Antioquia tomó la decisión de declarar inocente a Santiago Uribe en el proceso por la creación y fomentación del grupo criminal de los 12 apóstoles. Centro Democrático sale en defensa de la familia Uribe. La reacción de Petro a la absolución de Santiago Uribe fue rápidamente rechazada por el Centro Democrático, que salió en defensa de las decisiones judiciales y le pidió que la respete. El partido político hizo alusión a la decisión de Petro de designar como gestor de paz a la cúpula de las AUC y aseguró que eso sí es impunidad. Presidente, no pretenda confundir, respete las decisiones de la justicia. La impunidad es la que usted a diario quiere promover nombrando a gestores algunos de los peores criminales que ha tenido el país. La impunidad es ver cómo en Colombia se registra una masacre cada seis días. La impunidad es ver cómo durante ese gobierno ya van más de 590 secuestros. La impunidad es ver cómo los grupos ilegales ya controlan más de 500 municipios en el país. Otra de las fuertes voces de la oposición al que se pronunció sobre toda esta polémica fue la senadora María Fernanda Cabal, quien aprovechó para lanzarle un duro atardo a Gustavo Petro y le recordó al mandatario que en 1990 recibió el indulto por ser firmante de paz en el proceso que se celebró con la guerrilla del M19. Habla de su caso puntual del M19, fue el proceso con los terroristas de las FARC que quedaron en la impunidad y hoy han establecido nuevos frentes y más violencia contra ideas de paz total y gestores de paz. Fue el certero mensaje de Cabal contra Petro. En una segunda publicación, el jefe de Estado aseguró que un crimen internacional no puede quedar en la impunidad y que de ser necesario acudir a instancias internacionales para buscar la justicia. Un crimen internacional de lesa humanidad, como haber asesinado sistemáticamente los miembros de la U.P., con asesinato de niños incluido, lanzar operaciones de asesinato de civiles independientes sistemáticamente, no puede quedar en la impunidad por temor de un juez. Las normas del mundo hablan de que si la justicia de un país no es capaz de juzgar a los criminales contra la humanidad, lo hace un tribunal internacional, escribió Petro. Por último, habló sobre las decisiones que tomó el expresidente Alman Uribe Vélez. He respetado las decisiones del expresidente Uribe en materia de justicia y paz. Creo que no se equivocó. La justicia transaccional busca la verdad ante nada y no al castigo, pero el presidente no puede estar al lado de usar la justicia para generar la impunidad y la injusticia y dejar perder la verdad. Ese camino se lo lleva a más violencia. Sentenció Petro.